Bienvenidos de nuevo a lo más top, en el vídeo de hoy vamos a estar hablando de criaturas marinas gigantes que desafían la imaginación, así que quédense hasta el final para conocer el número 1, donde verás como un pescador atrapó un tiburón tigre gigante que medía 18,8 pies de largo, te dejarán boquiabiertos. Antes de sumergirnos en este fascinante viaje por las profundidades del océano, les quiero recordar que si están disfrutando de este vídeo no olviden darle like y suscribirse a nuestro canal, ahora sin más preámbulos comencemos con nuestro recorrido por estas impresionantes criaturas marinas. Número 20, empezamos nuestro top con un récord mundial, en Fuerteventura, España durante el año 2023 se dio a conocer la captura del atún rojo más grande del mundo, llegando a pesar impresionantes 417 kilogramos. La gran hazaña fue llevada a cabo por Patricio Francés, conocido como el tinta, pescador de morro jable junto a sus hermanos Bernardo y Rafael. La batalla duró al menos dos horas y media y culminó con la posesión del atún rojo más grande registrado en los últimos 30 años. Número 19, si tienes miedo de entrar al mar más allá de la costa debido a los tiburones, esta historia te hará pensarlo dos veces. Una embarcación en Denia se volvió viral en todo internet después de que sus tripulantes regresaran a casa con un tiburón de 3 metros atrapado en una red de pesca. El vídeo muestra a los trabajadores haciendo todo lo posible para sacarlo del agua. Número 18, la estación de biología marina de la Universidad de Sevilla en el estrecho de Gibraltar se encontró con una sorpresa increíble cuando pescadores alertaron sobre un espécimen gigante de pez luna. Este descomunal hallazgo fue realizado por pescadores locales quienes no tardaron en avisar a la estación. Número 17, el pez espada es conocido por su fuerza y su cola es una de las razones detrás de su poder en el mar. Nick Stanic, capitán del equipo profesional Pelagic vivió una hazaña inolvidable cuando capturó el pez espada más grande registrado hasta la fecha. Esta épica batalla ocurrió el 31 de marzo de 2019 mientras el equipo estaba en ruta. Después de varios intentos finalmente lograron capturar un pez espada de 757 libras. Una locura para Stanic y su equipo. ¿Alguna vez has visto un pez espada tan grande? Número 16, el torneo de pesca deportiva de Delaware del 29 de septiembre de 2014 pasó a los libros de historia cuando se rompió el recorte estatal al capturar el pez oveja más grande de Delaware hasta el momento. David Walker, de Boeing, Pennsylvania, fue el protagonista de esta hazaña. Número 15, el 22 de enero de 2021 en Florida, dos hombres capturaron un mero de Varsovia que pesaba 300 libras. Este pez, conocido por su gran tamaño y que vive en aguas profundas del Golfo de México, es un desafío para los pescadores. Número 14, no todas las capturas de animales marinos gigantes son motivo de celebración. En ocasiones, las acciones de los pescadores pueden causar controversia. Un grupo de pescadores se encontró en medio de una tormenta de críticas en línea después de que mataran a un colosal marlín negro de 650 kilogramos en la isla Fraser de Queensland. Número 13, en 2012 en la costa de Virginia Beach, un pescador llamado Troy Hayden capturó un atún rojo monstruoso que rompió un recorte estatal. El atún rojo pesaba 708 libras, lo que lo convirtió en uno de los más grandes jamás capturados en Virginia. Número 12, regresamos al pez espada, pero esta vez en las costas de Isla Morada, Florida. Nick Stanik, capitán del equipo profesional Perahich, nuevamente hizo historia cuando capturó un pez espada de 757 libras. Número 11, nuestra próxima historia nos lleva a la captura de un ser marino que no es un pez, sino una tortuga laut gigante. En 2020, en Carolina del Sur, un grupo de pescadores se encontró con una sorpresa inusual en sus redes de pesca. En lugar de peces, se toparon con una tortuga laut que pesaba más de 600 libras. Las imágenes de la captura se volvieron virales en las redes sociales y muchas personas se sorprendieron por la rareza de este avistamiento. Afortunadamente, la tortuga fue liberada de inmediato debido a su estado de conservación y a las regulaciones que protegen a estas majestuosas criaturas marinas. Número 10, a veces las profundidades del océano nos sorprenden con criaturas marinas gigantes que desafían toda comprensión. Uno de estos misterios es el calamar colosal, una criatura que rara vez se encuentra a la vista de los humanos. Número 9, la pesca deportiva a menudo implica enfrentarse a criaturas poderosas en un enfrentamiento de fuerza y habilidad. En 2017, un hombre tuvo una inusual batalla con un tiburón martillo de 14 pies frente a las costas de Florida. El pescador, identificado como Cap Ben Chansey, estaba pescando en calle cuando el tiburón martillo mordió su anzuelo. Lo que siguió fue una intensa lucha en la que el pescador y el tiburón se enfrentaron en un juego de resistencia. Aunque Cap Chansey no tenía intención de dañar al tiburón, la criatura quedó exhausta después de la lucha y necesitó la ayuda del pescador y su equipo para ser liberada de manera segura de nuevo en el océano. Número 8, los tiburones ballenas son conocidos por ser los peces más grandes del mundo y su presencia en las aguas es siempre asombrosa. En 2020, frente a las costas de Pakistán, pescadores encontraron un tiburón ballena de aproximadamente 40 pies de longitud. Número 7, a veces las capturas de animales marinos gigantes son completamente inesperadas. En 2015, una comunidad de pescadores en California se encontró con una sorpresa inusual en sus redes de pesca, una enorme tortuga laúd. Número 6, en las aguas de Japón, los pescadores a veces hacen encuentros sorprendentes. En 2015, un grupo de pescadores japoneses se encontró con un calamar gigante de 360 libras mientras pescaban en aguas poco profundas. El calamar gigante, conocido por su nombre científico, Arquiteautis dux, es una de las criaturas más misteriosas y esquivas del océano. Rara vez se encuentra en aguas poco profundas, por lo que este avistamiento fue excepcional. Los pescadores lucharon por sacar al calamar del agua debido a su tamaño y peso, y su descubrimiento proporcionó información valiosa sobre estas criaturas escurridizas. Número 5, en las aguas del Reino Unido, el pescador Andy Hackett logró una captura impresionante en 2015, un pez luna de 1.3 toneladas y 9 pies de longitud. Este pez luna es uno de los más grandes jamás capturados en el Reino Unido y requirió un esfuerzo extraordinario para sacarlo del agua. Número 4, en 2019, un equipo de pescadores en Australia capturó un tiburón tigre de 16 pies de largo que pesaba más de 1.000 libras. Este impresionante tiburón tigre se convirtió en una sensación viral en las redes sociales debido a su tamaño y la hazaña de su captura. Número 3, en 2016, en las aguas de la isla de Bali, Indonesia, un equipo de buzos tuvo un emocionante encuentro con un mero gigante que medía casi 10 pies de longitud y pesaba más de 1.000 libras. Las imágenes de este majestuoso mero nadando junto a los buzos se volvieron virales en todo el mundo. Número 2, en 2019, en las costas de Florida, un pescador llamado Joe Polk y su equipo capturaron un tiburón maco de 1.000 libras que medía 11 pies de largo. La captura de este tiburón maco estableció un récord mundial en la categoría de pesca deportiva. Número 1, y finalmente, sí, llegamos al número 1 de nuestra lista. En 2019, en Australia, un pescador llamado Alex Wilton atrapó un tiburón tigre gigante que medía 18.8 pies de largo y pesaba más de 2.200 libras. Esta hazaña asombrosa lo convirtió en una leyenda del mundo del pesca deportiva y dejó a todos maravillados por la inmensidad de esta criatura marina. Y con esto, llegamos al final de nuestro emocionante recorrido por las criaturas marinas gigantes capturadas por el hombre. Si te ha gustado este vídeo, te invitamos a dar el like y suscribirte a nuestro canal para no perderte futuros contenidos llenos de curiosidades y asombro. No olvides activar la campanita de las notificaciones para estar al tanto de todas nuestras actualizaciones. Déjanos en los comentarios cuál de estas capturas te impresiona más o si tienes alguna historia de encuentros con criaturas marinas gigantes para compartirla. Estamos ansiosos por saber tu opinión. Gracias por acompañarnos en este viaje y esperamos verte en nuestro próximo vídeo. Hasta la próxima aventura en lo más top.